Sí, salió todo bien, o sea, tuvimos una buena respuesta de la gente que nos acompañó esa noche y bueno, digamos, salió todo bien. Y bueno, de todas formas, agradecer a todos los que nos han acompañado en este momento difícil, la gente que nos ha ayudado, todos los mozos, los jóvenes, las personas que trabajan en la cocina, en las ensaladas, y ustedes, todos los medios, también que nos han dado una mano importante en este acontecimiento. ¿Cuántas personas? Alrededor de 500 personas, sí, se hicieron presentes. Bueno, ¿esto que fue organizado con el fin de...? Bueno, siempre hay que ir recaudando fondos para los gastos diarios, mensuales, y también las obras que se están haciendo, en este caso se culminó con el cielo raso de la parte nueva del salón. ¿Y les quedó un sobrante para invertir en otras obras, o ya tienen que pensar en hacer otras actividades? No, no, siempre se está más o menos trabajando y pensando en otras obras, pero bueno, vamos siempre sobre paso firme en las cosas que se van haciendo, en lo que refiere la parte económica, ¿no? Más hoy en día. Bueno, ¿tendrías otra novedad para adelantar alguna otra actividad? Y bueno, nosotros ahora estamos abocados a lo que es los 125 años de la llegada de los verbitas acá a Latinoamérica, y que eso va a ser el mes de octubre, el 23, está proyectado un almuerzo importante, y bueno, algunos otros eventos que poder hacer. Bueno, eso sería organizado netamente por la comisión de la parroquia San José. Sí, sí, y la comisión y todo lo, siempre la gente que colabora, que nos ayuda permanentemente, seguramente. Bueno, ustedes también están, se mostraban preocupados por el tema de los sacerdotes, ¿han tenido alguna novedad en cuanto a este tema? Digo, ¿se ha confirmado la continuidad del Padre Blas, o al menos también saber si hay algún sacerdote que estaría por llegar? No, y hasta el momento no, o sea, se continúa como se está, y hasta el momento no tenemos ninguna noticia al respecto. Bueno, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, agradecer, como repetí nuevamente, y agradecer a todos, porque para nosotros fue un momento difícil tomar una decisión de este tipo, y bueno, este... ¿Fueron acertadas? No sé, sí, no sé si fue, o sea, la gente nos acompañó y nos apoyó, y eso es lo que nosotros necesitábamos para seguir adelante. Bueno, también hubo un momento donde se lo recordó al Padre Enrique, ¿verdad? Claro, sí, se hizo un, digamos, al inicio se hizo un recordatorio, también habló el Padre Juan, el Padre Blas, y bueno, después se pasaron un tipo de video, así con unas fotos, recordándolo, y bueno, la gente aplaudió mucho. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que Dios los bendiga. Chao.